El Espíritu Santo de la Escuela de la Muerte terminamos filipenses hablando de la confirmación de Pablo esa afirmación tan grande de saber vivir saber vivir en la vida en la tierra es algo tremendamente importante terminamos diciendo que el saber vivir del apóstol Pablo radicaba en una verdad fundamental que esa verdad era que sabía vivir porque había aprendido a morir y que en realidad la vida en la tierra es la muerte y que la muerte es la vida no pasa nada no, no se oye ya está perfecto y bajo esa verdad terminamos diciendo os acordáis que para recordar un poco que una cuna en verdad era un sepulcro y que un sepulcro en verdad era una cuna que los términos en la vida del hombre son llevados a nuestras verdades por la lógica y porque lo social nos hace o nos lleva por algunos sitios y derroteros que la escritura destruye totalmente esa lógica y nos hace entender de que cuando un niño nace en verdad ha empezado a morir pero que cuando un hombre muere en verdad ha empezado a vivir si está en él y todo esto durante una hora fue creo que un sermón digno de ser vuelto a escuchar de estudiar de de capacitar en él incluso yo y en esa verdad el aprender de que la vida en el Señor es la muerte vayamos a Gálatas 2.20 seguro que cualquiera que haya leído la escritura debe haber leído este verso y si no pasó usted por allí algo no va bien capítulo 2 verso 20 del libro del apóstol Pablo carta a los Gálatas a la iglesia en Galacia dice así la palabra del Señor con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí repito el verso con Cristo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí amén a la palabra del Señor esta segunda parte se titula así ¿por qué crucificados? ¿por qué crucificados? sé vivir dice Pablo sé vivir porque sé morir porque Galatas 2.20 existe ¿y cómo vivo? ¿crucificado? ¿por qué crucificados? ¿por qué no de otra manera? ¿por qué la escuela de la vida en verdad es la escuela de la muerte? ¿por qué? ¿crucificados? ¿por qué? bueno empezaré así uno de los tratamientos para pacientes con enfermedades severas y forma parte del tratamiento químico y es tan importante o más que el tratamiento químico es la inmovilidad cuando un paciente está grave los médicos se niegan a que esa persona se mueva la enfermedad ha tomado el cuerpo de esa persona y los doctores se inclinan a pedirle al paciente de que no se mueva incluso si es posible ni pueda ir a hacer sus necesidades inmóvil totalmente eso forma parte de los tratamientos porque los médicos han visto que la inmovilidad tiene virtudes muy bueno el único hombre que ha existido en la historia de la humanidad capaz de moverse y ser ejemplo es Jesús Él nunca estuvo enfermo no hay que aplicarle el tratamiento de enfermedad a Él porque Él no está enfermo la cruz es el ejemplo del hombre perfecto Jesús que con sus manos sueltas solo hizo el bien que con su boca solo glorificó a Dios que con sus pies solo anduvo la verdad Él y solo Él es el único que pudo vivir en la tierra sin necesidad de estar crucificado pero por el contrario sus benefactoras manas fueron clavadas sus hermosos pies fueron bloqueados su frente tratada de ser inutilizada con una corona punzante la cruz es el ejemplo intemporal de cómo debemos vivir nosotros el tiempo de nuestra peregrinación en la tierra ¿entendéis lo que digo? no hubo una sola vez que las manos del Señor se inclinaron al pecado no hubo una sola vez que sus ojos miraron mal no hubo una sola vez que su pensamiento ofendió al Padre no hubo una sola vez que andó donde no dudo donde no debía que se sentó donde no debiera ni una sola vez el único capaz de vivir en la tierra sin tener las manos bloqueadas la frente bloqueada los pies bloqueados en otras palabras sin que se le aplique el tratamiento de la inmovilidad sin ofender a Dios es el Señor pero él siendo perfecto fue inmovilizado sus manos clavadas esas manos que sanaban leprosos que tocaban la llana del leproso esa boca que sólo hablaba y resucitaba muertos esos pies que anunciaban las buenas nuevas estuvieron paralizados esa frente que sólo ideaba el bien para el hombre estuvo paralizada en una cruz por qué crucificados porque Dios te ve tan enfermo que la inmovilidad es el único tratamiento que te salga tus manos se deslicen a tocar lo que no debes tu boca habla crítica tu mente piensa maldad tus pies están donde no deben Dios quiere aplicarte el tratamiento de la inmovilidad Pablo lo entendió y dijo con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo sino Cristo vive en mí inmóviles para darle gloria hoy se habla de iglesias que se mueven cuando a veces la voluntad del Señor es no te muevas actividades vida social esto lo otro y Dios dice la única manera de sanarte es tratamiento de inmovilidad no te muevas digo más una iglesia que se mueve fuera de las fronteras de la cruz es una iglesia perdida en la voluntad demócrata de los hombres el que haya votado otro evangelio que no sea el vivir crucificado en la tierra está quitando autoridad a la palabra o se cree que quita autoridad a la palabra el que ha decidido vivir una vida con una sola mano crucificada somos hábiles yo era drogadicto y me convertí al Señor y ahora me dejo de drogar hipócrita sigues criticando sigues guardando rencor yo era esto y ahora soy lo otro examina tu corazón porque solo crucificaste una mano pero dice el apóstol Pablo con Cristo estoy juntamente crucificado no tenemos como iglesia la potestad del movimiento fuera de los parámetros de los crucificados Dios te quiere crucificado cuando aún las manos de aquel que ha visto la gloria de Dios manifestarse el apóstol Pedro ha visto sanaciones multiplicaciones le ha escuchado hablar y ha sido tocado por él pero lo ha visto en la cruz y ahora Pedro pesca bueno él tiene licencia de pescador y es algo lícito está pescando para comer su familia su familia comer y él sabe hacer algo pescar desde pequeño que sus padres le han enseñado a pescar es pecado pescar no él está ejerciendo lo que sus padres le han enseñado y claro yo tengo una casa y necesito ir a pescar para alimentar a mi familia pero cuando pesca Jesús le dice ¿qué estás haciendo? es horrendo lo que haces Pedro si es lícito lo lícito queda sujeto a su voluntad y aún lo más lícito es horrendo cuando Dios te mandó a hacer otra cosa ¿estáis entendiendo? es pecado no pero aunque sea lícito si él te mandó sujetar una bandera ¿quién eres tú para tirar la caña? yo te mandé predicar y estás pescando yo te mandé anunciar mi nombre y estás echando las redes aun eso que es lícito y lógicamente tú dices que es para tu casa eso ante mí es horrendo y eso es lo que os está ocurriendo a vosotros que es lícito ir aquí es lícito ir allí es lícito esto es lícito lo otro si él te mandó a hacer otra cosa eres horrendo pescar pescar se convierte en pecado cuando Dios te mandó levantar la verdad ¿por qué crucificados? porque crucificado es la única manera de estar con él hasta la muerte atadas nuestras manos a la cruz es nuestra única salvación porque aun haciendo cosas lícitas son pecado todo me es lícito no es así en verdad en verdad es así en verdad hablo de cuando uno estudia los originales o lo que se acerca más al griego original dice así no dice todo me es lícito pero no todo me conviene dice de todo lo que me es lícito de lo lícito no todo me conviene aun lo que es legal si Dios te mandó otra cosa no te conviene solo atadas nuestras manos a la cruz solo si solamente puedes pescar si esa pesca eleva su nombre solamente puedo pescar si esa licencia de pesca está elevando su nombre le está reconociendo se puede pescar estando crucificado pero tu sangre se verá en la pesca repetición se puede pescar y pescar algo de todas las demás cosas lícitas se puede ir al gimnasio se puede hacer esto se puede lo otro se puede hacer aquí se puede allí si en eso sangras significa que estás pescando crucificado ya no vivo yo Cristo vive Pablo hacía tiendas y las tenía de su propia sangre entendedme era lícito hacía tiendas pero vivía crucificado con Cristo pescar para él significa que tu trabajo tiene que ser para él y en tu trabajo se tiene que ver sangre significa que en las vacaciones que haces se tiene que ver sangre significa que en tu matrimonio tiene que haber sangre ahora no significa que en las comidas tiene que haber sangre significa que en toda tu manera de vivir si es lícito aun en lo lícito se tiene que mostrar que estás crucificado con él colosenses habla así el apóstol Pablo en colosenses todo lo que hagáis de hacerlo de corazón como para el señor y no para los hombres de vacaciones para Dios trabajando para Dios yendo a comer bien para Dios si no es así eso reto escrito está si tu mano te es ocasión de caer córtala si nuestras manos no están ocupadas en dar testimonio de la cruz mejor que no existan ni que se muevan si no gritan nuestros miembros la crucifixión de Jesús estarán gritando otra cosa hermanos tenemos un anuncio que dar y a veces lo podemos dar trabajando de una manera comiendo de una manera hablando de una manera caminando de una manera vistiendo de una manera educando nuestros hijos de una manera con Cristo estoy juntamente crucificado eso es saber vivir tus pies están crucificados o vas donde quieres tu frente está crucificada o piensas lo que quieres el crucificar estas cosas provoca que todo nuestro cuerpo esté inmóvil sujeto a una cruz yo no quiero moverme yo quiero solo estar allí con él quiero estar con él ahora entiendo pies crucificados manos crucificadas mente ensangrentada un cuerpo inmóvil entiendo el misterio que tantos lo he escuchado de los predicadores nunca he predicado de ahí Efesios 6 10 la armadura de Dios y el yelmo de la salvación y la coraza y el apresto del evangelio ahora no entiendo donde se compra esta armadura Pablo la lleva porque está crucificado el yelmo es una mente crucificada el apresto unos pies clavados la coraza un cuerpo lanceado eso es la armadura una iglesia que vive en la cruz es la iglesia más segura del planeta la libertad que nos otorga la verdad es ser libre del dominio de nuestros miembros que batallan contra la voluntad de Dios la cruz te da la libertad de no moverte otra oportunidad la cruz te da la libertad de no moverte de no ver en internet lo que no debes de no tocar lo inmundo la cruz te da esa libertad de no moverte libre porque te inmoviliza es así como decía el pastor el Luis el domingo no estamos obligados a pecar no estar crucificado no estarlo nos obliga a pecar estamos obligados a pecar pero hay una esclavitud esa esclavitud constante al pecado que puede ser vencida si estás con él crucificado estar crucificado con él te hace vencer el pecado porque no te mueves no te mueves la cruz te da la libertad de que tu mano no se levante en voto para votarte a ti la cruz te da la libertad de que tus pies no se deslicen hacia el mal por estar crucificado junto a él estar inmóvil en él me hace libre la libertad que me otorga la cruz es la libertad de guardar los mandamientos reposando en la razón ajena de otro más alto que yo quiere saber vivir usted quiere saber vivir Dios le propone vivir inmóvil en la cruz vivir crucificado vivir en la cruz es levantarse de buena mañana en la cruz es desayunar en la cruz es comer en la cruz es dormir en la cruz que difícil verdad como desayuno como 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 lo hago es lo que nos propone no es difícil hermanos es imposible como puedo comer en la cruz como puedo desayunar como puedo dormir como es imposible pero el mismo que te manda esto dice llevar mi yugo que mi yugo es fácil y mi carga es ligera que me estás diciendo que la cruz será fácil si por una razón el yugo que te manda es compartido el yugo que te manda llevar no lo llevas tú solo cuando te giras a la izquierda y ves que te está siendo difícil pero avanzas contemplas de que a tu lado no hay un buey hay un león que se volvió buen y te está acompañando en el trayecto vivir crucificado es recibir la ayuda del antísimo por eso lo imposible lo hace imposible se puede levantar un hombre crucificado desayunar crucificado comer crucificado dormir crucificado no por nosotros sino porque el que está al lado es aquel que te ayuda a vivir gracias gloria a Dios aquel malhechor pasó sus mejores horas de vida en toda la historia que vivió crucificado vio a un rey cuando nadie lo veía rey solo los crucificados le tendrán por rey porque de cuantos es el salvador mío es salvador Jesús es el salvador pero cuando le llamas señor sabes lo que estás diciendo él tiene dominio sobre mí manda sobre mí él es salvador pero también es señor y aquel crucificado al lado muerete de mí cuando vengas en tu rey inmóvil aquí es cuando soy feliz muero hoy pero estoy feliz ¿has sentido esto? ¿te ha sucedido? si no te sucedió amado amigo no has conocido al señor si no te sucedió de que estando con él sufriendo te ha parecido ser o te has creído ser el hombre o la mujer más feliz que hay en la tierra me sorprende que al malhechor no le pusieran tapón en su boca es lo único que no pudieron crucificar acuérdate de mí una de las evidencias de los falsos hermanos es que tienen maldita la boca y las manos móviles los crucificados es al revés tienen todo el cuerpo inmóvil y la boca para bendecirle si y aun estando allí en esa cruz aun siendo escarnio para los hombres delante de un malhechor allí el de la derecha en sus huesos aun sus huesos pudieron escuchar y ver la gloria del rey siervo vivirán estos huesos si vives en la cruz aunque estés en los huesos oirás otra oportunidad si estás viviendo en la cruz aunque estés en mirada yo sé que hay gente que le cuesta que lo está pasando mal que los problemas de la vida están golpeando de tal manera que no sabe donde estás si estás en la cruz oirás y te basta con oír ¿por qué nos quiere crucificados? atención a esto nos quiere crucificados porque sólo crucificados es la única manera de no seguir crucificándole a él esto es muy grande esto es muy grande yo no sé si estáis entendiendo solamente en la cruz no sigues crucificándole solamente con tus manos atadas tus pies bloqueados tu mente obediente solamente así no seguirás deshonrándole Isaías 53.5 mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados cuando los hombres no están crucificados pecan pero él nos quiere crucificados para que no le crucifiquemos más a él nuestras manos atadas escuchad esto es grandioso Pablo entendió de que si vivía crucificado las manos atadas de Pablo soltaban las manos del Señor por eso el Pablo que vive atado es el que revoluciona a Asia como se entiende porque no era él era un Cristo suelto solo nuestra boca atada soltará a Cristo solo nuestros pies atados a la cruz harán que el Evangelio ande cuando andes tú él está crucificado cuando hables tú él está crucificado pero cuando tú sujetes tu boca tu mente tu andar en la cruz él será soltado y su poder manifestado en los confines de la tierra un hombre crucificado revolucionó el mundo la crucifixión de Pablo su unión con Cristo en la cruz soltó a Jesús y revolucionó el mundo deseáis esto no desearlo es alta traición y aunque ese espectáculo sangre dolor lágrimas y aunque el efecto deseado del mal crucificando al maestro era hacer inútil sus manos hacer inútiles sus pies y que no hiciera más aquello que hacía bueno el efecto ese era el deseado por el mal fue todo lo contrario porque sus manos tocaron aún a leprosos porque sus pies andaron aún más lejos está en Barcelona ahora está aquí en Roger da Flor está aquí porque fue inmovilizado hasta aquí su mente no paró de desear el bien para los suyos en el plan eterno de Dios que grande Dios usó el mal para edificar la puerta a la salvación impresionante con Cristo estoy crucificado y ya no vivo sino Cristo vive en mí esta afirmación es muy alta y hace eco de alguna verdad impresionante vive en mí sí venimos a ser semejantes al sepulcro de un rico llamado José de Arimatea que seguiría que seguiría siendo sepulcro de ricos si no hubiera puesto un pobre dentro porque puso adentro a Jesús ese sepulcro fue distinto pero nuestra naturaleza caída es el rico pero si pones a Jesús adentro será levantada vive en mí porque él vive hermanos la muerte no puede retenerlo cuando él está en alguien vive aunque seas un sepulcro no importa aunque seas el sepulcro más podrido de la tierra no importa si le metes dentro tarde o temprano resucita por eso la resurrección de los hombres es la evidencia de la gloria del crucificado hombres resucitados es el sepulcro de rico la evidencia de que en un lugar de muerte ahora hay vida muchos se quedarán siendo sepulcros de ricos muchos la cruz vivir saber vivir es saber morir con Cristo estoy juntamente crucificado dice el autronomio capítulo 21 verso 22 23 si algún hombre habiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgarais de un madero no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero sin falta lo enterraréis el mismo día porque maldito por Dios es el colgado y no contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad si algún hombre repito cometió algún crimen que sea digno de muerte ¿consideras tus crímenes dignos de muerte? ¿sabes por qué no vas a la cruz? porque no te consideras digno de muerte esto es muy ya no sé como no te consideras digno de muerte sigues moviéndote y sigues hablando tú y sigues pensando tú sigues andando tú sigues yendo tú sigues tocando tú sigues todo tú no te consideras digno de muerte pero el que se considera digno de muerte me dice no quiero hacer nada quiero estar aquí porque merezco esto fíjense en la confesión del malhechor de la derecha aún estando en condenación nosotros merecemos estar aquí ¿no veis lo que ocurre cuando se está con él en la cruz? uno se considera digno de muerte si hubiere algún hombre que hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais colgar en un madero ¿qué significa lo hicierais? significa que para colgar a alguien se necesitaba una opinión unánime de un semedrín de los ancianos ¿sabes por qué tú no te consideras digna de muerte? ni digno de muerte porque no recurres a los ancianos que te juzguen ¿soy yo un anciano? no Pablo no Jordi tampoco cuando tú vas a estos ancianos cuando tú te entrevistas con los ancianos cuando lees las escrituras los requisitos que hay que tener cuando tú miras escudriñas ¿quién eres? y a la luz de este espejo lo que eres entonces los ancianos dictaminan digno de muerte por eso Pablo se cree digno de muerte por eso va a la cruz como un abortivo yo he sido dice Pablo perseguidor de la iglesia pero estoy crucificado ¿vas a los ancianos? esta es la reunión de los ancianos esta escritura Isaías Jeremías Mateo Marcos Lucas Juan Corintios Romanos esa es la reunión de los ancianos ¿vas a los ancianos a ver quién eres? vivir crucificados con él nos mantendrá en necesidad constante esto me lo voy a saltar porque es muy muy largo nos mantendrá en necesidad constante una cruz en una cruz solo hay necesidad en una cruz solo hay necesidad pero en el mismo lugar de la necesidad hay una manera de estar completo en él necesitándolo todo incomprensible acuérdate de mi rey necesito agua necesito pero tú acuérdate de mi quisiera bajar de aquí pero no acuérdate de mi ¿por qué la cruz es símbolo de necesidad y el señor los tiene crucificados porque en la cruz estaremos necesitados ¿y qué hace el necesitado? pide clama se acerca al que tiene por eso por eso y esto no lo salto todas las bienaventuranzas le vinieron al malhechor fue pobre el espíritu un momento tuvo hambre y sed de justicia no todas porque en la cruz lo hizo bienaventurado y este es el último punto es el más largo pero quiero que habráis bien los oídos ¿por qué crucificados? ¿por qué? porque vivir crucificados es la manera que más segura que tiene Dios de proteger a su hijo de las heridas más dolorosas ¿cuáles son las heridas más dolorosas? las que te hace ¿quién te ama? si un forastero te quiere no te pasa nada si por la calle te insultan no recuerdas lo que te dijo pero si alguien que amas te hiere se te clava en el corazón de tal forma que es casi imposible sacártelo de ahí ¿por qué el Padre nos quiere crucificados? porque es la única manera de no herir a su hijo su hijo nos ama y cuando alguien deja de estar en la cruz con él se le hace daño los sentimientos de Dios son heridos por aquellos que quieren vivir en su libertinaje salmo 78 40 ¿cuántas veces me lo enseñaron en el desierto? me lo ensañaron en el desierto lo enojaron en la soledad habla de Dios sentimientos Proverbios 27 11 sé sabio y comío dice Dios y alegra mi corazón hay una ley en la naturaleza cuanto más grande es el animal el ser vivo más grande es el dolor que siente por el tamaño de su cerebro el ser humano proporcionalmente es el ser vivo con el cerebro más grande por eso el ser humano es el ser vivo que más dolor siente ¿cuánto mide el cerebro de Dios? ¿cómo es de grande? ¿cómo es su cerebro? ¿cuánto debe sufrir? el apóstol Pablo no apagéis el espíritu vivir muriendo en la cruz vivir crucificado es la manera de evitar dolor a Dios habrá alguien hoy aquí y quiere cambiar que tenga la derecha en la izquierda y el pie izquierdo en la cruz pero por lo demás y se va moviendo y si voy a la iglesia pero vivir crucificado es la manera de evitar dolor al Señor ¿cuánto le debe doler cuando un hijo suyo que ha salvado le hiere? dicha crucifixión amada hermana expone nuestro cuerpo al cambio ¿por qué crucificados? porque el crucificado cambia constantemente de la inmovilidad del crucificado es impresionante porque va cambiando constantemente Isaías 53 3 no hay parecer en el el que fue crucificado no se parece a nada no parece ni un hombre la cruz la cruz el vivir crucificado es la cirugía de Dios cirugía en griego es una palabra compuesta es por geir y por ergón geir es mano y ergón es instrumento manual cirugía es el trabajo manual hecho con instrumentos con el fin de curar una enfermedad una malformación o un traumatismo aceptar el llamado de la inmovilidad de la cruz es exponer nuestro cuerpo a la constante cirugía de Dios tienes malformaciones estás enfermo hay una solución hay un hay un médico hermanos hay un cirujano nuestra alma tiene que ser operada constantemente ante la petición cotidiana de tu oración tócame Dios no sabes lo que pides están diciendo súbeme una cruz y opérame nos enfrentamos a la verdad de que su mano está en la cruz el golbota es el quirófano la cruz es su mano pero habrá algo si su sangre es anestesia su compañía es aquello que te hará que te aguantes ahí aunque a veces duela ven al quirófano Dios toca a los hombres solo con un medio la cruz no ha existido en toda la historia de la humanidad ningún hombre ha tocado no me expliques historias de pseudoapóstoles ni pamplinadas de estas y payasadas de estas de gente que es pastor y no sabe lo que significa estar crucificado no me expliques historias solamente Dios toca por un medio que ha puesto ese medio para tocar a toda la humanidad es la cruz vivir en tal quirófano es vivir cambiando constantemente expuestos al cambio los que no cambian hay una evidencia no vives los que no quieren dejar los vicios los que no quieren dejar esto los que no es que el deseo de dentro el quirófano el golgota el señor con su bisturí quitándote la negrura y a veces vuelves a caer pero tu deseo sigue siendo el mismo quítamela señor quítamela los que no cambian es que no viven en la cruz porque hay conversión para todo y en este tiempo lo estamos viendo y también como no esta congregación no será una excepción hay tres fases en el convertimiento de un hombre a un hipócrita un hipócrita es alguien que actúa teatralmente y lo hace bien eso es la definición de hipócrita no es nada más que eso actor la primera fase es aprender a actuar Dios está hablando hermanos por favor aprender a actuar esa es la primera fase se aprende a actuar hay una segunda fase es actuar delante del público primero se aprende a actuar a solas y luego delante del público se actúa pero hay una tercera fase actuar delante de cualquier público en la tercera fase es muy curioso porque el individuo expresa que ya no actúa delante de los falsos hermanos lo voy a explicar el que accede a la hipocresía es capaz de tener la verdad escuchar caer en hipocresía y actuar delante de los falsos hermanos como que fueran hermanos Dios te bendiga estamos en tal federación y y estoy con un falso apóstol aquí venga Dios te bendiga falso apóstol pero tú aquí y yo allí hipócrita estoy con no sé quién y le doy la mano y todos somos uno yo no soy hermano solamente de los crucificados de los que no están en la cruz no son mis hermanos puedo ser amigo pero no soy hermano luego esa es la manera primero se actúa delante de estos aprendo a actuar luego actúo delante de los falsos hermanos pero la tercera es actuar delante de todo el mundo cuando uno no es sanado de hipocresía porque no está en la cruz tuerce y en vez de actuar delante de los falsos hermanos actúa delante de Dios hace un teatro delante de sus hermanos verdaderos veo tanta gente que actúa delante de los falsos que cuando estoy con ellos veo que actúan delante mío la que antes era su familia ahora no lo es y la que decía que no era su familia ahora sí lo es los verdaderos hermanos de la hipócrita ahora son los falsos hermanos la hipocresía se reproduce en cualquier lugar y es fértil en cualquier tierra el enemigo sabe disfrazar de amabilidad la hipocresía ataviarla de un bienhacer yo tengo que ir por esto maquillarla de piedad pero la compañía reconócelo la compañía que antes te incomodaba ahora no te es tan incómoda ¿qué pasó? estás cayendo ahí pero hoy Dios te dice vuelve a la cruz deja que yo opere las ideas que aceptaste promulgar en un tiempo atrás ahora te son extrañas todo se ha difuminado vuelve a la cruz no a mí vuelve a la cruz no a la iglesia vuelve a la cruz no a mí no seas mi amigo me da igual pero vuelve a la cruz sepas vivir la vida del cristiano en la tierra es aprender termino expuestos al cambio vivir en la cruz es vivir constantemente expuestos a los cambios que Dios quiere hacerte imagínate vivir en el quirófano de un cirujano loco que te levantaras por la mañana hoy te cambio la nariz ¿cómo? hoy los ojos ¿cómo? hoy los ojos es en esta incógnita diaria ¿qué quieres de mí hoy Señor? amén amén ¿qué quieres que me entregue? en algunos de vosotros estamos luchando por entregar las cosas que no glorifican al Señor entregame esto entregame este pecado entregame este vicio en otros la cirugía será más difícil Dios te dirá entregame lo bueno a Judas que dejará de pecar imposible a Abraham dame a tu hijo no, no que Dios no te pide lo malo solo porque lo malo porque lo malo te perjudica a ti Dios a veces a los crucificados les dice dame lo mejor porque lo mejor es mío expuestos al cambio ¿os acordáis de Epafrodito? aquel que Pablo envía ¿os acordáis? aquel hombre con esas virtudes tan impresionantes oh hermanos impresionante Epafrodito fue expuesto al cambio y Pablo envía un crucificado a pastorear Filipos ¿por qué? alucinar ¿sabéis qué significa el nombre de Epafrodito? sus padres se lo pusieron a conciencia señoras y señores de esto explicámoslo a conciencia vivía en Corinto seguramente dicen los expertos y en el griego antiguo en la antigua Grecia en esa mitología en Corintio mismo había una diosa poderosísima que se elevaba por encima de todas las deidades que había durante cientos y cientos y cientos de años tal diosa se llamaba Afrodita y esa Afrodita era la diosa del sexo la diosa de la lujuria la diosa de las fiestas paganas esa era la diosa y saben qué significa Epafrodito significa dedicado a Afrodita eso era lo que sus padres le pusieron dedicado a Afrodita pero hermanos ese que fue desde niño dedicado a una deidad pagana ese que fue desde niño dedicado a lo que es idolatría pura fue desde niño dedicado al pecado se encontró en la cruz con el Señor y aquel que fue dedicado al pecado ahora ya no es dedicado para la obra de una diosa sino para aquel que es el eterno y que vive por los siglos y los siglos cambiado por siempre fue al Gólgota al quirófano expuso su vida al cambio Dios lo operó y aún no cambiándole el nombre Pablo lo paseaba el dedicado a Afrodita ahora es dedicado al Señor el dedicado Afrodita ahora predica a Cristo el dedicado Afrodita ahora predica la resurrección y la vida el dedicado Afrodita ahora es dedicado para él crucificados vuelve al Gólgota vuelve al quirófano vuelve a la cruz saber vivir es saber morir Cristo vive en mí termino ya vive en ti Cristo Cristo vive en ti escúchame que esto es cuestión de vida o muerte vive en ti ¿crees que vive en ti? cuidados ahora porque ahora viene el cambio de tiempo y en el cambio de tiempo vienen las gripes la gripe es un virus muy pequeñito que entra dentro del cuerpo humano y cuando entra dentro del cuerpo humano haces tragos no lo ves no lo palpas no lo tocas no sabes cuándo entra pero es capaz de hacer que un hombre padezca 40 de fiebre y esté 5 días en cama puedes albergar esa verdad de que un simple bicho microscópico haga cambiar el cuerpo de un hombre pero que el Dios Todopoderoso viva en ti no cambies mentiroso mientes no está en ti porque cuando él vive en alguien el cambio se ve él vive si él vive en ti el sepulcro de un rico nunca más va a ser un sepulcro será un monumento aleluya si vive en ti el sepulcro de un rico que fuiste nunca más allí se van a poner muertos ese sepulcro quedará para la posteridad como el monumento donde se vio resucitar aquel que vive y reina cierra tus ojos saber vivir y saber morir vuelve a la cruz con Cristo estoy juntamente purificado ya no vivo yo pues Cristo vive en mí lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de Dios que se entregó a sí mismo Dios unido si hay alguien que quiere hacer una confesión pública de volver a la cruz de exponerse al cambio a ese quirófano yo te voy a decir mira no voy ni a hablar solo te pediré que levantes la mano ayuntas Dios te bendiga si hay alguien más Dios te bendiga Dios te bendiga ven al Bogotá